Una especie como la humana, que ocupa todo el planeta, lo explota hasta el límite y está tan interrelacionada, es vulnerable a las pandemias. Pero, frente al coronavirus, hay una esperanza, que nos sintamos todos una sola humanidad desde la experiencia de la vulnerabilidad común. Gracias por ver el video.